Evangelio de hoy, miércoles 24 de enero de 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor, Ve y dile a mi siervo David, Así dice el Señor, ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y, en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre, y él será para mi Hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Le mantendré eternamente mi favor Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una prosperidad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, se sentó, y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar, escuchar. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero, en cuanto salió el sol, se abrazó y, por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por 1. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los dos se le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todos se les presentan parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero, en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso, al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que, cuando se sufre un ataque al corazón, hay partes del corazón que quedan necrosadas, como muertas. Ni reciben sangre que les alimente, ni son capaces de colaborar al trabajo común de bombear sangre para el resto del cuerpo. Lo mismo podríamos decir del corazón corazón en otro sentido, naturalmente de otras personas a las que los golpes que da la vida han sido la causa también de que haya partes de su corazón que queden como muertas, incapaces de sentir afecto. A veces incluso llenas de odio o de rencor o de envidia. Me gusta pensar que Dios con su palabra de consuelo, de amor y misericordia se parece al sembrador de la parábola que es capaz de derrochar su simiente en las partes de su campo que están llenas de piedras. ¿Se han dado cuenta de que el sembrador no tiene ni de lejos una mentalidad capitalista? Cualquiera le diría que es inútil echar las simientes en las zonas de piedras, en los caminos o en las zarzas. Ahí no va a crecer nada. Eso es tirar el dinero. Pero el sembrador de la parábola se parece Dios. O quizá habría que decir que es Dios el que se parece al sembrador. No miden mucho los resultados. Su acción, su forma de ser, está dominada por la generosidad, la gratuidad sin medida y sin condiciones, la misericordia, el amor. El sembrador Dios no pierde nunca la esperanza en que la semilla crecerá y que del suelo más árido, seco e infértil terminará brotando la vida. El sembrador no está buscando resultados. No hace evaluaciones a fin de año para, teniendo en cuenta los resultados de la cosecha, planificar dónde tiene que echar la semilla barra diagonal palabra el año siguiente. Simplemente es así. Y no puede ser de otra manera. Ahora podemos echar una mirada a las partes necrosadas o heridas de nuestro corazón. Y las podemos mirar con la misma mirada de Dios, con su esperanza y su cariño. Somos sus criaturas. Y más allá de nuestros méritos o deméritos, de nuestras heridas, más allá de los cadáveres que a veces tenemos escondidos en nuestros armarios, está siempre el amor de Dios, su generosidad, su gratuidad sin condiciones. ¿Qué es capaz eso es la fe de hacer brotar la vida allá donde nuestros cálculos y nuestros datos nos dicen que es imposible? Una última nota. Esto dicho es válido para nuestros corazones el mío y el tuyo y para los de los demás, de todos los demás. Porque todos somos sus hijos amados. En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.